¿Qué tal a todos? andan hoy en eso a lo que es nuestro curso de expresión artística me alegra verlos otra semanita más, otro día más, ¿verdad? sean bienvenidos, vamos a dar inicio a lo que es nuestra clase preparada para el día de hoy y bueno, nuestra clase preparada para el día de hoy vamos a utilizar lo que es nuestro folleto, ¿verdad? y nos vamos a ir a lo que es la cuarta unidad nos quedamos a lo que es la cuarta unidad y encontramos que nuestro tema se llama aprendiendo a afinar, ¿verdad? entonces, nosotros vamos a ir viendo lo que es este tema que es muy bonito se van a dar cuenta de cómo es que muchas veces todos piensan que solo es de cantar y cantar, ¿verdad? y no es así, sino que tenemos que tener un calentamiento, un precalentamiento un calentamiento para regresar, ¿verdad? a lo que es empezar a cantar, ¿verdad? pero no se preocupen, vamos a ir viendo este tema poco a poco, ¿verdad? aunque sea así virtualmente, vamos a ir viéndolo despacio y bueno, empezamos ¿qué es aprender a afinar antes de introducirnos aquí? bueno, nosotros aprendemos al final, más que todo se nos viene, o sea, es la pauta, más que todo es de aquello que nosotros vamos a decidir o aquello que nosotros vamos a ir viendo de alguna manera que sea apropiada a nuestra voz cuando usted está andando viendo sobre lo que eran los registros de las voces en la primera unidad que eran las tres voces masculinas las tres voces femeninas y si no se recuerden, regresan aquí a lo que está en la primera unidad y en la primera unidad, en la baja número dos donde dice práctica vocal y aquí nos dice, ¿verdad? la sección de las voces voces femeninas soprano, meso-soprano y contra alto voces masculinas tenor, barítono y bajo entonces, entonces es saber conocer su voz ustedes no son niños todavía ustedes no tienen mayor problema todavía con las voces pero que ustedes entran en una voz normal, ¿verdad? pero que bueno es conocerlas ¿por qué? porque ustedes se hacen así mi voz, ¿cuál será? ah, mi voz es esta ay, que lo voy a hacer entonces, lo importante es conocer ya conociendo nosotros empezamos a lo que es ya a lo que es la práctica entonces, aquí es lo que es el número uno ya aquí es atención a la dicción muy importante y nos dice al pronunciar correcta y claramente cada consonante y vocal el cantante puede aprender a administrar su aire mejor además de poder transmitir el mensaje de la letra de manera eficaz un buen ejercicio es recitar la letra del principio y fin con énfasis en una pronunciación clara bueno, eso es lo que nosotros nos dicen en lo que es nuestro punto número uno de lo que es la atención a la lección muy importante entonces, ¿qué nos dice nosotros? que muchas veces al momento de cantar dice que tenemos que recurrir claramente lo que nosotros estamos hablando ¿qué tengo que hacer yo? es aprender a utilizar bien las vocales por ejemplo, la A es algo abierta a la boca la E es como que una media sonrisa como que una sonrisa fingida no como nosotros hablamos no, sino que es pronunciar abrir la boca la I es una risa y como que se miren que eso no está rellena la O es la boca redonda y la U es más que todo ya no es tan redonda es un poquito abierta y un poquito cerrada entonces, ¿qué es lo importante? que nosotros aprendamos a hacerlo A, E, I, O, U para que así nosotros se haga acostumbrarnos para dar consonancias más después es verdad otro importante que nosotros tenemos que saber es taparnos de lo que es el oído derecho aunque al principio cuesta mucho ¿verdad? porque se nos van los gallos ¡ah! puede decir uno y uno ¡ay, garganta! pero no hay problema que estamos empezando entonces ustedes pueden empezar A, E, I, O, U A, E, I, O, U para empezar a hacer ya ustedes lo de tener eso ustedes escogen cualquier canción ¿verdad? pueden escoger cualquier canción y empezar ya con una canción mmm, colega, no me se me llena de esta todos, ¿qué haces ahora? metamos mi oído derecho y empiezo quebranza mi corazón quebranza mi vida a, 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 a vida repito que tengo que abrir aprender a abrir eso para que así nosotros podamos tener una mejor como dice aquí atención a la dicción y con los vocales pasemos al número dos vamos a ir poco a poco les comenté lo dice la postura y espalda tonalmente recta es, en términos generales a lo mejor la mejor postura para cantarles tener una columna totalmente recta y los brazos o hombros relajados con la mirada en frente bueno aquí es otro que ustedes tienen que tener no simplemente supone ah, ¿qué vamos a hacer? no, sino que uno tiene aprender a estar recto recto y con los gobiernos vamos a hacer así todos no, sino que relajen hay que relajarse y empezar ¿verdad? entonces así aunque sea una mita digamos con una canción podemos empezar así ¿verdad? o la de somos soldaditos siervos del señor o la baja ¿verdad? vamos en defensa de nuestro evangelio aprender a tener todo esto son tips que uno le da muchas veces al momento de que uno empieza a cantar ya sea la canción que ustedes tengan pueden empezar empiezan a practicar estos términos porque es muy importante para aprender a cantar en notas altas para que así ustedes en el momento que ustedes estén haciendo ustedes empiezan en to, min, sol, do y no no, sino que do tener esa buena postura se le llama eso en música ¿verdad? entonces esto es lo que nosotros estamos aprendiendo a aprender a afinar apenas no se preocupen yo les decía que leen con esto la otra semana vamos a ver los otros tres hoy solo vimos dos porque yo quiero que ustedes aunque no hay tarea tampoco no se preocupen la semana antes de no hay tarea como no hay tarea creo que ustedes empiecen a practicar los de su casa pónganse a, e, i, o, u a, e, i, o, u para empezar ¿verdad? se dan cuenta de ustedes que más detrás se les ha ponido un poquito les va a doler lo que es esto ¿por qué? porque uno no está acostumbrado pero es bueno porque ustedes ya luego al cantar ustedes van a poner agilizar rápido su boca y como dicen muchos hacen los trabalenguas que a veces traen las canciones muy rápido ¿verdad? entonces es bueno aprenderlo ¿verdad? entonces si ustedes tienen dudas preguntas sobre lo que no está claro sobre los dos ejercicios que ustedes pueden practicar en su casa esta semana me pueden escribir y yo creo que mucho bueno estaría en les ponerles todas sus dudas que si tú me lo le digas y nosotros miramos lo que es la próxima semana dudas preguntas estoy para ayudarnos en lo que ustedes deseen si no entenderon cómo aprenderán afinados si ustedes quieren que yo escuche cómo están afinando no tengan pena me pueden escribir y ahí voy a estar yo para orientarlos bendiciones gracias